Mi nombre es Bernie, Military Surplus Army USA En esta ocasión les traigo un video Donde están los albeques O Bultos tradicionales Military Surplus Back Este que tienen acá en el centro Es el Alisis Pack Backpack El bulto que ha sucedido en la guerra de Vietnam Este que tienen acá Es el bulto de asalto Dibel Lo pueden ver Portamuniciones Lo tengo para echar botellas de agua Ahí lo pueden ver Este que tiene acá es un Portamuniciones Esos son también en la guerra de Vietnam Original Y este que está acá Este es el bulto de asalto Que se usa en la guerra de Afganistán Digital Este es un clipper Donde yo pongo la catimplora También con soporte a municiones Para adherir botellas En agua Espero que les guste el video Yo los albeques que se usan En las diferentes guerras Soy amante de lo militar Amante de la supervivencia Estos bultos los uso Obviamente en los momentos de Camping De supervivencia Me gusta mucho Por el tamaño Por lo cómodo Por las bolsas Que ellos tienen El sistema El sistema Moli Es un sistema nuevo Que se usa para adherirle Los diferentes utensilios Sus fajas Sus broches Ahí lo pueden ver Igual como el que se sale En la guerra de Vietnam Con sus respectivas bolsas El material impermeable Por aquello Las lluvias Las fajas Para adherirle Los sleeping Igual el nivel Con sus respectivas Fajas Broches La parte de la espalda Con sus respectivos Esta partecita Acá es para adherirle La bolsita Del camelback Todo eso Se los voy mostrando En los diferentes videos Espero que les guste Mi canal Les de me gusta A todas las Amantes De los militar Surplus Esto es Army USA Amante De Lo militar Del ejército De Estados Unidos Muchas gracias Mi nombre es Espero que les guste El video Y les de me gusta Y comentarios A mi canal Muchas gracias